Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que la ame y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo dicen que este loco amor no tiene solución que tu mundo y mi mundo no que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que la ame y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo pero más suerte es quererte tanto y que tu sientas lo mismo 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 y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo ¡Gracias!